Bueno, estamos aquí compañeros en la zona céntrica, precisamente en Rodríguez Peña al 470, porque aquí se está inaugurando este nuevo centro verde del área central. Queremos preguntar aquí al Intendente Mestre, en qué consiste este centro verde, Mestre, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, es una política muy importante que hemos llevado adelante en términos de poder ir llevando lo que es el programa de Recuperando Valor, reutilizar, reciclar y reutilizar los residuos estamos con una campaña importante de educación, de compromiso por parte de los habitantes, en este caso con lo que tiene que ver los cinco elementos que hemos puesto ahora con recolección diferenciada y por supuesto, esto era una promesa que habíamos hecho a las cooperativas que trabajaban en el centro verde de Tillar que se había prendido fuego y que por esas dificultades no tenían posibilidades de trabajar. Nosotros tenemos el centro verde en la zona sur, el centro verde en la zona norte, un centro de transferencia en la zona pericentral y en este caso ahora el centro verde en el área central que va a permitir llevar adelante distintos tipos de actividades económicas, productivas, pero fundamentalmente generar fuentes de trabajo, dejar una situación que muchas veces antes se los estigmatizaba desde el punto de vista de cirugeo y que hoy están incorporados al sistema donde tienen RT, donde tienen obra social, donde trabajan a través de estas cooperativas todos juntos y el Estado Municipal colaborando para que se pueda llevar adelante todo lo que es recuperar el valor de los residuos en nuestra ciudad. Bien, le consulto sobre una cuestión que usted tuvo que pasar en la jornada de ayer respecto a un vuelo que se le atrasó y no llegó a Buenos Aires, había una reunión de Cambiemos muy importante, y usted no pudo estar presente en este momento. Sí, yo lamentablemente por esas cosas que muchas veces del clima nos impide y las dificultades de los vuelos entre las esperas en el aeropuerto de Córdoba por la neblina y después poder llegar a la ciudad de Buenos Aires por las lluvias y el descenso allí, lamentablemente no hice tiempo para llegar al horario que estaba fijado. Se hizo una muy buena reunión, me ha mantenido el jefe de gabinete y el presidente de mi partido a nivel nacional, el gobernador Cornejo, informándome de los términos de la reunión, así que lo importante es que haya una firme decisión de poder competir, de poder dar disputa para que la ciudadanía tenga una alternativa a estos 20 años de Unión por Córdoba. Entonces creo que es positivo lo que se ha llevado adelante. Andy, si va a definir decisivamente si va a haber o no interna, si bien está la fecha pautada para el 24 de febrero, ¿el consenso es una prioridad todavía? Bueno, nosotros creemos que sí, el consenso es prioritario, creemos que nos tenemos que sentar a dialogarse, a ir en realidad dialogando para tratar de acordar y armar todo lo que es la estructura de las propuestas y de los cargos que vamos a ofrecer a la ciudadanía. Y si no logramos eso, como última rato y como última situación, la posibilidad de ir a una interna abierta el día 24 de febrero para poder decidir quiénes van a ser los candidatos a los cargos electivos que se van a llevar adelante el 12 de mayo del año próximo. Doctor Zabac, ya lo escucha el Intendente Mestre. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda usted, doctor? Bien, bien, muy bien. Vamos a volver un poquito a la realidad, ¿no? A lo que nos trae lo de todos los días, de la gente, digo, más allá de las elecciones. ¿Cómo vamos valorando el tema de la basura? Que hay mucho inconveniente, mucho problema y la gente está como muy paciente con respecto a ese tema. Bueno, se ha mejorado en relación a estos 12 días que venimos prestando el servicio de manera bastante significativa e importante. Hay, por supuesto, todavía algunos reclamos ínfimos, puntuales, estamos trabajando en ello. Siempre dijimos que iba a llevar un tiempo poder normalizar esta situación. En los próximos días vamos, en virtud de lo que se ha convenido, a incorporar más equipamiento. Van a llegar más contenedores, es decir, vamos a continuar con la contenerización. También las empresas van a seguir incorporando equipamiento, que es lo que en definitiva hemos planteado siempre desde el día uno. Así que estamos avanzando y esto tiene que ver también con esta situación, de poder acompañar desde los centros verdes a cada espacio, a cada política, a cada compromiso que cada ciudadano tiene que tener en términos de recuperar valor, es decir, reciclar, recuperar todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos que generan fuentes de trabajo, que generan oportunidades productivas y que sin dudas que da posibilidades económicas en tiempos difíciles que se vienen en Argentina. Siempre, siempre después de semejante tormenta como la que vivió la ciudad, se generan los inconvenientes que obviamente se van superando. Pero quedan después, y hemos visto mucho y se nota en la ciudad, mucho bache, mucho hueco que realmente por ahí uno agarra las cubiertas, las llantas, etcétera, etcétera. Digo, ¿hay algún plan para hacer un bacheo ahora de nuevo? Porque la lluvia obviamente que daña en la carpeta asfáltica, ¿no? Mire, usted sabe, doctor, que hemos tenido hace aproximadamente 20 días dos lluvias muy fuertes de aproximadamente una semana de manera consecutiva. Eso destruye la red vial. Nosotros tenemos un plan que es permanente durante todo el año y se ve reforzado en esta etapa para poder resolver los inconvenientes que tenemos en carpeta asfáltica, no solamente en asfalto, sino también en hormigón. Porque evidentemente que cuando uno hace la comparación, fíjese la comparación que yo le voy a hacer. Cuando mi padre gobernó esta ciudad hace 35 años atrás había 110.000 vehículos. Hoy hay encriptos 890.000 vehículos. Imagínese que todo eso tiene un peso importante y genera inconvenientes más los 500.000 cordobeses que ingresan con sus vehículos todos los días de la ciudad dormitoria de la ciudad. Se está haciendo un trabajo importante. Ustedes saben que hemos llevado adelante la construcción de 3.600 cuadras fundamentalmente en los barrios de la periferia. Y también estamos con un plan muy importante de refaccionar y mejorar todo lo que es hormigón en distintos lugares de la ciudad. Pero vamos a seguir trabajando. En relación a la tormenta de ayer que ha sido tremenda, ayer llovieron 55 milímetros en tan solo una hora. Yo estuve hasta las 2 de la mañana comunicado con la gente de Defensa Civil, con el COE, que es el Comité de Emergencia, siguiendo y analizando las dificultades que tuvimos. Y la verdad es que se ha hecho un trabajo importante. Se han caído más de 40 postes, más de 30 árboles. Se está haciendo un trabajo bastante significativo. Ustedes de los distintos medios cronicaban esta mañana las dificultades que hemos tenido. Por ejemplo, en el río, con los residuos que muchas veces esta cantidad de agua termina produciendo inconvenientes en toda la ciudad. Esta mañana, Intendente, comentábamos precisamente a propósito de lo que hizo usted del parque automotor. Yo comentábamos acá con los chicos en el programa. La gran diferencia que hay cuando la costanera está funcional y cuando la costanera no está funcional. Y decíamos, bueno, el parque automotor, obviamente, cuando la costanera era lo mismo que ahora. Hoy es una vía fundamental. Al respecto de la política, sacándolo un poquito de ahí, ¿cuál es la opinión con respecto a lo que está viviendo el Viceintendente? Mire, no quiero dejar de decirle lo de la costanera. La costanera es central. Es una avenida que cruza, digamos, en forma diagonal a la ciudad y que le da mucha posibilidad de ingreso y de egreso a todo lo que es el área central y a los diferentes barrios. Es muy importante, pero también a la vez tenemos que recordar que hoy tenemos más de 140 obras. Eso significa más de 270 frentes de obra en distintos lugares de la ciudad, solamente municipales. Si a eso le sumamos otras obras, evidentemente hay una dificultad también en el tránsito. Estamos terminando muchas de estas obras y seguramente que eso va a mejorar las condiciones de la movilidad de la ciudad. Con relación a lo del Viceintendente, a lo del Felo Lava, que recién me enteré esta mañana, no conocía esta situación. Nosotros, yo he intentado comunicarme con él, no he podido, pero me he enterado que ha estado ya en la justicia poniéndose a disposición y es un tema que en definitiva la justicia tiene que resolver. Nosotros creemos en él y esperamos que esto se aclare rápidamente. Doctor Mestre, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Potenza lo saluda. Quería consultarlo por la cuestión del transporte. Hay algunas dificultades con el tema de la FETAP. Esta mañana los dirigentes de ese organismo hablaban de que si no viene la plata de la Nación en materia de subsidios, no podrán pagarle a los choferes y como consecuencia podría haber un paro de transporte en el momento de las fiestas. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Mire, no solamente que tengo información, sino que me he estado ocupando. En el día de ayer he estado hablando con algunos de mis funcionarios encargados de servicios públicos, como así también, de lo que es la Federación Transviaria Automotor, donde yo le he pedido descartar de plano esta situación porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Es un tema que lo tienen que resolver. Esperemos que esto no tenga ninguna dificultad. Fundamentalmente los inconvenientes están sucediendo en otras jurisdicciones y muchas veces se producen efectos contagios. Pero bueno, esperemos que esto no suceda en la ciudad y que se pueda desenvolver el transporte como corresponde. Doctor, lo vuelvo al plano político. Recién usted contaba que no pudo llegar a la reunión de ayer en Buenos Aires. La cuestión está planteada más o menos así. Usted quiere internas para el 24 de febrero. Negri quiere encuestas. Recién Rodrigo de Loredo dice, estaría buena las dos cosas. Y la pregunta es, finalmente en este juego, define el presidente. Bueno, primero decir que el presidente tiene un gran protagonismo y sin duda que al ser uno de los cofundadores de Cambiemos también. De todas maneras yo me siento igual de cofundador de Cambiemos porque entre todos lo hemos construido. Ahora, creo que somos los cordobeses los que tenemos que resolver estos temas. Eso hemos acordado ayer en una reunión. Yo, como les conté, no pude llegar, pero he estado en contacto permanente con el presidente de mi partido a nivel nacional y jefe de gabinete, Marcos Peña, y todos los que estaban en esa reunión. Nosotros entendemos que las encuestas son importantes, pero son insumos. Fíjense que las encuestas por ahí dicen una cosa y después cuando llega el día de la elección pasa otra totalmente distinta. Nos hicimos circular, sin ir más lejos, una encuesta donde había un empate técnico en la elección legislativa pasada y después Cambiemos ganó por 22 puntos. Y podría retrotraerme a la elección del 2015 y así podría contar un montón de otras experiencias. Creo que son buenas para ver una foto del momento, pero no sé si para tomar una decisión de estas características. Creo que acá tenemos que poner un granito de arena a todos los dirigentes, dejar de mirarnos el ombligo, pensar que los cordobeses después de 20 años de gobierno, de Unión por Córdoba, de Schiaretti, de muchas dificultades. Fíjense el tema de la pobreza, es una cosa lacerante que el 45% de los niños y adolescentes en nuestra provincia estén bajo el índice de la pobreza y en eso no solamente responsabilidad de la economía nacional o de las dificultades que se pueden haber tenido durante todos estos años, sino también de las políticas que se instrumentaron porque llevan 20 años en este tema. Es decir, la deuda social del gobierno de Schiaretti es tremenda. Ahora, para eso necesitamos ponernos todos de acuerdo, dejar de lado nuestras diferencias y tratar de construir un consenso que permita ofrecerle a la ciudadanía un proyecto alternativo que se vote el 12 de mayo del año que viene, que yo estoy absolutamente convencido que nos va a depositar en el panel gobernando a partir del 10 de diciembre del año que viene, la provincia de Córdoba. Ahora bien, si nosotros no nos podemos poner de acuerdo, siempre está la posibilidad de la interna. Para eso hemos firmado los cuatro partidos, los presidentes, un acuerdo donde vamos a trabajar como primera medida en el consenso y si no es posible, vamos a ir a una interna el 24 de febrero. Intendente, última de mi parte, fecha, elecciones municipales. Que la fija usted a esta. Sí, sí, tengo un año todavía, tengo un año todavía y imagínese que esta semana se ha votado la ley, es decir, sabemos efectivamente que el 12 de mayo, después de esta madrugada, después de este cambio de regla de juego, después de este atropello a la calidad institucional que ha llevado adelante el gobierno de Schiaretti, modificando por segunda vez en el año la ley electoral, tenemos esa seguridad, ese conocimiento, después que se votó esa ley, el día miércoles. Con lo cual vamos a seguir analizando y en los próximos días seguramente que vamos a dar a conocer cuándo se va a votar la ciudad de Córdoba. Pero las va a separar, las va a separar. Las provinciales de las municipales. No está todavía decidido, no está todavía decidido. Y alguna fecha por algún mes. Lo vamos a evaluar y en los próximos días lo vamos... No, no, todavía, sinceramente, mire, tengo tantas cosas, tantas inauguraciones, compromisos, responsabilidades, trabajando todos los días. Bueno, el título es este. Córdoba profundiza todo lo que tiene que ver con la reutilización, el reciclado y la recuperación de los residuos con un centro verde espectacular. El cuarto en nuestra ciudad. Muy bien, Intendente, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.